¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Hola! Estamos viendo cómo se... Cómo se cae Vanessa ¡Ah! Se cae un poco ¡Hola Karen! ¡Eh! ¡Ah! Ok, ¿cómo se le están pasando niñas? ¡Muy bien! Con los números que todos son doloridos pero vale la pena ¡Jajaja! ¡Está curado el lugar! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Están como los de Tijuana ¡Igualito! Pero toda la pintura ¡Este es el edificio MBC! Es donde grabamos